Por eso los batalleros femeninos pensamos Con dinero baila el perro Pero en realidad el que baila es el pueblo Es el obrero, el campesino y también los capitalinos Dinero, hago el señor del mundo entero Más repartido desde siempre Unos de bien, no tan, si otros nada Maldita sea ¿Es que acaso cosas de ignorar a la ciudad entera? Dinero, tan malo pero necesario Lo pienso a diario en el futuro y en la adversidad Y por los siglos de los siglos Arriba la moneda nacional Batallones femeninos aquí en el Chambier Señor de Chivalvalli